hola a todos cómo están este pues aquí con otro nuevo vídeo amigos el día de hoy vamos viajando como pueden ver ustedes ya les compartí un videito ahí verdad que vamos viajando pero también les quiero compartir lo que viene siendo este las curvas del 166 hay unas curvas muy peligrosas verdad que este mucha gente no sabe cuando viene manejando de santa maría para maricopa verdad o para ver que es como puedan ir usted a donde quieran ir ustedes verdad pero de santa maría para acá de aquí de cuyama hacia santa maría o de santa maría a cuyama hay unas curvas que son muy peligrosas y el día de hoy se las quiero compartir a cada uno de ustedes para que se den cuenta este para que ustedes vean cuando vengan manejando por ahí pues vean lo peligroso que puede ser verdad para que se vengan manejando con mucho cuidado es que así para que tengan sus precauciones es que así continuamos con el vídeo y miren vamos a mostrarles un poquito de cómo está aquí el panorama antes de antes de irnos antes de compartirles las curvas tan peligrosas miren nomás qué bonito panorama podemos mostrarles aquí amigos por acá nos encontramos miren gracias a dios y bendiciones para cada uno de ustedes y el día de hoy como les digo les vamos a compartir estas curvas muy peligrosas porque ustedes cuando viajen por este lugar o por este rumbo manejen con mucho cuidado o con mucha precaución es que así arre lulú y vámonos ricky comenzamos con el vídeo bueno mis amigos pues como pueden ver aquí vamos aquí les vamos a mostrar la primer curva que les vamos a compartir el día de hoy como les digo verdad para ahí para toda nuestra gente que viaja por este rumbo por esta carretera del 166 les vamos a compartir el día de hoy las curvas sus curvas tan peligrosas verdad porque mucha gente no sabe pues que viajar por este rumbo es un poco peligroso por sus curvas que tiene verdad entonces el día de hoy chiquilí martínez blog se las va a compartir amigos es que si compartan comenten y lo más importante es que dejen un comentario ustedes qué opinan verdad porque esta carretera para muchos no la conocen y muchos sí verdad para todos los paisanos que viajan de fresno de madera se van por allá por el 101 y por aquí muy poco pero el día de hoy yo se las voy a compartir para que ustedes tengan sus precauciones cuando viajen por aquí miren aquí está la segunda curva también muy cerrada es un poco cerrada y peligrosa por eso hay que disminuir la velocidad y para mí es algo bonito compartirles esto porque así ustedes van a darse cuenta de lo peligroso que a veces es manejar por este rumbo verdad porque a veces este muchos quieren rebasar en curva o a veces muchos pueden manejar a veces ebrio y no saber por estos rumbo verdad entonces por eso el chiquilí martínez blog les comparte este vídeo para que ustedes este más que nada conozcan esta esta carretera esta carretera pues verdad 166 ahorita vamos viajando para santa maría california por ahí que nos dejaron unos bonitos comentarios que quería que les compartiéramos quiere que les compartamos este vídeos de la fresa como como se cosecha la fresa o se andan cosechando fresa pues ahorita vamos un poco tarde amigos pero no pasa nada lo importante es compartirles que ustedes vean nuestro contenido es lo más importante amigos y que y que podamos también compartir el contenido de la fresa porque también es algo que ustedes nos lo están pidiendo verdad porque nos han estado dejando comentarios no voy solo me acompaña chonita a ver chonita unas palabras pues aquí vamos también cerradas hay que manejar cuando pasen por aquí alguien que quiera venir por aquí o este venga pasea por aquí manejar con mucha precaución porque las curvas están muy cerradas aquí vamos 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 para santa maría california amigos ya que como les comento verdad que nos pidieron por ahí los seguidores quieren que les compartamos quieren que le compartamos más vídeos de fresa por aquí los paisanos como andan piscando verdad nuestros hermanos mexicanos nuestros paisanos trabajadores del campo agrícola verdad los que se la rifan en los campos chambeando porque no cualquiera no cualquier persona se avienta al campo es muy pesado muy cansado pero también nos respetamos a todos los que trabajan en la construcción todos los que trabajan en el escaping en pintura los pintores también saludos intervenciones y en este vídeo saludamos a todas nuestras gente de washington por la gente de washington por allá para todos los pintores que se la rifan allá para la familia jiménez garcía saluditos y bendiciones de parte de su amigo y servidor chiquilín martínez bloc y pues así es amigos aprecien y compartan lo bonito que es esta carretera miren el paisaje que tiene a su alrededor amigos lo que puedes disfrutar cuando vas manejando por estas carreteras por esta carretera perdón cuando va uno viajando miren lo bonito y lo verde en estos tiempos en estos tiempos de lluvia verdad antes por aquí en este lugar había este tenían búfalos pero hoy ya no han ya no hay búfalos los quitaron amigos los quitaron pero manejar por esta carretera es una chulada de maestro amigos es que así síganos apoyando síganos dejando un like y para nosotros es algo muy bonito y seguirles seguirles compartiendo amigos porque pues yo sé que como les comento en otros otros videos verdad que a veces hay muchas personas que si nos quieren hay muchas personas que no pero nosotros seguimos para adelante seguimos echándole ganas seguimos compartiendo mucho contenido de donde vamos donde viajamos que trabajamos que lo que andamos haciendo verdad porque pues es algo muy bonito amigos que ustedes vean lo que hacemos día con día verdad y más que nada de nuestro día a día de chiquilín martínez lo y de las aventuras de chonita y su familia verdad más que nada también les agradecemos a todos los que nos siguen de muchos países muy lejanos la verdad que hemos tenido un alcance muy bonito y se les agradece mi gente se les agradece la verdad de todo corazón porque porque es algo muy bonito que ustedes nos vean desde muy lejos verdad y que dejen comentarios muy bonitos y positivos verdad donde donde he leído unos que wow chiquilín me gusta lo que compartes wow chiquilín me gusta lo que tú haces y es algo bonito llena de alegría y te impulsa para seguir haciendo más contenido amigos verdad y por ahí también saludamos a todos los creadores de contenido que van empezando que no se desanimen de parte de chiquilín que no se desanimen de parte de chiquilín martínez lo les voy a dar un consejo que no se desanimen que le echen ganas que si tienen ese sueño de ser algún día llegar a ser gran gran youtuber pues recuerden que este la práctica hace al maestro verdad y pues echarle ganas todos los días publicar compartirles su día a día con todos sus seguidores porque eso va a llevarte a que mucha gente más se agregue a tu página lleguen más seguidores este te compartan te comenten te dejen tu like y se siente muy bonito amigos se siente la verdad muy bonito o a poco no chonita ah claro que sí claro que es muy bonito que todos tus seguidores te saluden cuando te encuentren con la chiquilín comentaste eso es muy bonito que toda la gente te conoce la verdad que sí se siente uno bien alegre el corazón palpita así se siente muy muy bonito amigos y como les digo pues aquí ya vamos llegando a otras curvas todo esto es puras curvas amigos hasta llegar a un puente donde antes no había agua pero con el tiempo que lluvio se llenó esa laguna de agua o ese lago pero ahorita quien sabe si tenga agua ahorita vamos a pasar por ahí y vamos a mostrarles a ver si aún tiene agua o sigue igual porque aquí el río que tenemos aquí al lado derecho la verdad lleva muy poquita agua lleva muy poquita agua amigos y aquí a veces los camaradas pasan bien recio amigos la verdad que a veces manejan a 70 a 80 yo apenas voy a 45 imagínense y siento que voy recio en estas curvas ahora esos que van a 60 a 70 y a veces cuando llevas esa velocidad no alcanzas a controlar el volante y es cuando puede uno ocasionar un accidente pues así son así son las curvas amigos miren y los cerros bien verdes a su alrededor ahorita este el río que va aquí al lado de nosotros lo que viene siendo a la derecha pues si lleva lleva muy poquita agua no lleva mucho amigos pero miren las curvas tan peligrosas que que les mostramos aquí miren esto este video lo hago para que las personas que nos siguen de aquí de Santa María California muchos ya saben por esta carretera verdad pero hay muchas personas que no y a veces no conocen la carretera amigos y en los videos aquí en este video se lo vamos a mostrar para que cuando ustedes puedan pasar por aquí digan no pues el chiquilín otra vez subió un video donde esas curvas son un poco peligrosas hay que manejar con cuidado verdad y más que nada te das cuenta de dónde están las curvas verdad en qué parte puede rebasar en qué parte no y así pero es mejor cuando vengas por esta carretera es mejor que no rebases es mejor que te vengas tranquilo ya donde hay un tramo larguísimo donde tú puedes ver que ya tienes chance para rebasar entonces sí arre lulú y vámonos riqui porque ahí es donde tú ya puedes rebasar al carro que va adelante que va haciendo tráfico a lo mejor puede ser que vaya haciendo tráfico y así es amigos miren aquí está este puentecillo también por aquí a veces baja agua del otro cerro de acá al lado pero miren el panorama que está súper chingo no 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 la neta está sin la neta está bien bonito amigos miren hay muchas personas que a veces por aquí estos rumbos vienen separan como aquí la miren aquí está una para orillarse pues para tomar fotos y todo rollo muchas personas a veces toman fotos este lugar se llama este ya estamos aquí cerquita de se llama este lugar este los padres por aquí pero seguimos viajando amigos gracias a dios que este que nos dios nos permite estar con vida y y desdisfrutar más que nada salir y despejar la mente verdad y también gracias a los seguidores porque ellos son los que comentan que pues que les muestremos más videos de la fresa y pues ahí vamos para allá ahí vamos para allá amigos por ahí saludamos a toda nuestra gente de washington también que la verdad para mí es algo muy bonito que que nos vean desde washington oregon wow yuta ni se diga verdad para toda nuestra gente de philips a la zona por allá imagínense desde muy lejos también nos ven y toda la unión americana muchas gracias por el apoyo porque pues ahora sí que donde tenemos más seguidores gracias a dios desde aquí de eeuu y de mexico y de cuba verdad argentina también tenemos un poquillo por ahí muchas gracias por el seguimiento que le están dando a la página verdad y el apoyo la verdad chonita o que dices tú chonita a ver déjales tus redes sociales ahí porque veo que vas muy callada ayer y ahora nos agarramos dos días de puras aventuras ya que no trabajamos pues ya que la lluvia nos corren y yo del trabajo pues ahora sí estamos aquí a aventurarnos un ratito para también para destrezarnos un ratito también del trabajo porque puro trabajo sí para poder salir un poquito de esa zona de confort el trabajo pero ya cuando regresemos otra vez al trabajo pues otra vez darle a duro a darle con todo porque la cañón también necesitamos trabajar imagínense porque si no imagínense con qué vamos a comprar nuestro mercado nuestra comida o pagar la renta o pagar los miles porque recuerden que tenemos que trabajar para tener dinero porque si no cómo vamos a tener dinero y así es amigos miren aquí vamos a llegar también a una parte donde está un poco más peligroso todavía porque aquí ya empiezan un poquito las curvas más cerradas todavía y también les voy a mostrar a ustedes el cerro que tenemos al frente se ve muy 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 bonito amigos déjenle voy a pisar un poquito más porque traigo carro atrás creo que el que viene haciendo tráfico soy yo papel de baño papel de baño ¿verdad? ¿o cómo dice la canción ese? leche con fleas, papel de baño, papel de baño, leche con fleas, leche con fleas, papel de baño ¿vas a querer Chonita? no no chau miren ahí está el cerro en frente que les quiero mostrar miren ahí va el primero que me va rebasando ese sí lleva prisa amigos no es que como voy grabando y voy compartiéndoles a cada uno de ustedes yo tengo que ir más despacio él sí quiere que se vaya a lo mejor él lleva prisa pero yo voy con calma amigos miren nomás es donde les digo que aquí está un poco cerrada las curvas y es donde tiene uno que manejar con mucha precaución amigos miren así merengues porque aquí sí está un poco más cerrada las curvas como les digo y aquí es donde tú tienes que manejar con mucha precaución pero seguimos seguimos gracias a dios aquí vamos este traemos ya una fila atrás de carros Chonita no si ahí viene otro atrás pero ahorita por ahí nos vamos a orillar que se vayan que se vayan porque yo voy compartiéndoles lo peligroso no ahorita te va a rebasar lo peligroso que es por estos rumbos verdad aquí en esta área ha habido muchos accidentes porque han manejado con una alta velocidad que piensan que andan en el freeway pero no es freeway amigos es una carretera que hay que tenerle respeto más que nada respeto porque ahí viene, ahí viene rebasando ahí viene rebasando miren híjole miren 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 nomás yo es lo que les digo que a veces por rebasar a veces al otro, al otro pueden ocasionar un accidente amigos por eso hay que manejar con límite al límite, al límite y no pasa nada amigos verdad por ahí saludamos a todos los choferes que les gusta la velocidad a ver déjenos un comentario a todos los choferes que tal les gusta pisarle la chancla ahí o leve o en freeway pues si se puede porque ahí a 65, 70 hasta 80 vámonos pero aquí, aquí si la verdad a veces está un poco cañón pues miren aquí ya vamos llegando otra vez a otras curvas aquí donde está el puente también este es un poco peligrosísimo aquí verdad miren porque aquí se pone un poco más cerrada todavía amigos pero aquí vamos sin miedo sin miedo al éxito eso dice por acá por ahí saludamos también a toda nuestra gente de Berkesfield California por ahí al grupo de recreación musical saludos y bendiciones por ahí a nuestro gran amigo este Hugo López allá en la bonita ciudad de Taff California si merengues miren miren que tan peligroso es estas curvas miren para que ustedes vean para que ustedes cuando bajen cuando ustedes viajen por aquí tengan precaución amigos porque no es fácil ir alta velocidad y ya no controlan el volante y cañón verdad lo que siento a mí que me viene presurando el que viene atrás me viene presurando amigos siento que me viene puchando me viene como diciendo quítate que ya llegué verdad hay papá tus hijos vuelan mira qué bonito se siente esta curva amigos hasta el ombligo hasta las tripas sentí que se me salían allí pero qué tal bonito se ve el paisaje no Chonita cuéntanos un poquito Chonita del paisaje no pues ahorita se ve bellísimo el paisaje es emocionante ir viajando aquí viendo todo alrededor de uno cómo se mira todo verde muy bonito se ven los cerros ahorita porque hay mucha lluvia entonces todo está verde pues es una belleza ver todo esto si es una belleza la naturaleza siempre es una belleza la naturaleza ¿sabes por qué? porque es una creación de Dios aquí ya llegamos al puente amigos por acá ahorita aquí este puente pero más adelante nos vamos a orillar para que se vayan esos carros que traemos atrás que nos vienen puchando vienen puchando puchando y pues para que ellos se vayan amigos y nosotros vamos a seguir compartiéndoles poquito a poquito de esta travesía de estas curvas tan peligrosas pero mucha gente no lo ve así amigos les gusta la velocidad y se respeta porque cada quien maneja diferente por aquí ya también están parados todos aquí descansando ya no sé verdad para estirar los pies porque a veces manejar también es muy cansado amigos las nachas nos salen almorranas las patas se nos quieren acalambrar ya no aguantas los hombros de tanto ir agarrando el volante aquí ya vamos llegando al puente amigos miren esta curva también está muy cerrada amigos cuando viajen por este lugar tengan mucho cuidado aquí porque aquí ha habido muchos accidentes muchas personas se han accidentado en este lugar y lo que no queremos es que tengan accidente evitemos eso amigos más que nada evitemos eso por eso les voy compartiendo yo lo que viene siendo esta carretera para que así pues un día viajas por este lugar pues dices no pues ya mire el video donde nos compartió Chiquilín y pues hay que tener cuidado porque hay curvas muy peligrosas verdad no para otra cosa les comparto este video les comparto para que ustedes tengan precaución amigos más tanto como yo tanto como ustedes amigos porque recuerden que casita nos esperan amigos miren esta curva está súper súper peligrosísima miren como aquí y cuando llueve aquí cuando llueve la cierran esta carretera la cierran porque este a veces se desborda por los cerros se desborda amigos por eso cuando llueve o hay tormenta la cierran para que la gente no pase porque es peligroso este lado muchos tienen que rodear allá por Paso Robles hasta por allá tienen que ir a rodear para que puedan este más que nada ir seguro viajar seguro en esa carretera porque por allá no hay mucho desborde pero por esta sí aquí sí hay mucho desborde amigos pues imagínense de las curvas peligrosas casi nos aventamos ya casi media hora manejando amigos 20 minutos casi 20 minutos de puras curvas peligrosas ya por acá nos vamos a a orillar para que pasen los demás carros y así despedirnos de este video muchas gracias a cada uno de ustedes a todos los que van a ver este video ¿verdad? les queremos dar un saludo y deja tu comentario ¿qué opinas? para que así en el próximo video podamos mandarte saludos dependiendo a qué país nos escribas amigos es que así yo soy Chiquilé Martínez Blog Chonita Las aventuras de Chonita a ver otra vez Chonita Las aventuras de Chonita eso Las aventuras de Chonita amigos lugar seguro donde vamos a orillarnos para que nos despidamos de este video amigos muchas gracias a cada uno de ustedes porque van a ver este video ¿verdad? espero que sea de una gran importancia para cada uno de ustedes recuerden que el día de hoy vamos viajando para Santa María California aquí les compartimos un poquito de las curvas lo que es tan peligroso ¿verdad? de manejar en estas curvas espero que sea de su agrado en Chiquilé Martínez Blog compartan, comenten y nos vemos en otro próximo video gracias amigos chau